Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go Eevee. Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior llegamos hasta Pueblo Azulona, la cual está repleta del Team Rocket y vamos a ver si los podemos derrotar uno a uno. ¿Por qué estamos aquí? Pues bueno, si os acordáis, raptó el Team Rocket al pobre Q-Bone de Pueblo Lavanda. De hecho, le raptaron de una forma bastante cruel porque le hicieron creer a Q-Bone que le iban a reunir con su madre. Entonces, eso es cruel hasta para el Team Rocket, no sé, pero bueno, vamos a derrotarlos a ver si conseguimos salvar a Q-Bone. Y vamos allá, este tipo me está mirando desde hace rato, ¿por qué no te mueves? ¿Qué te pasa a ti? No te entrometas en los asuntos del Team Rocket, tú lo lamentarás. Estás flipando tú, hombre, que si me voy a entrometer, os voy a derrotar a todos. Tenemos que ir hasta el casino. Y, uh, esto es el casino, ¿no? ¡Madre mía, cómo mola! Brutal el diseño, ¿eh? Me encanta. A ver cómo es por dentro. ¡Dios, qué bien hecho está, tío! Peluches de Snorlax al fondo, yo quiero uno. Y aquí tenemos al Team Rocket, pero no tienen a Q-Bone. Meowth durmiendo ahí encima, es una pasada, tío. Así, así, venga, que lo voy a conseguir. ¡Oh, qué rabia, casi lo tenía! Oye, Jessie, ¿qué tal si íbamos tirando ya para la guarida? Pero si acabamos de encasquetar al Q-Bone, podríamos tomarnos un descansito. Por cierto, ¿tú te acuerdas de cómo se abría la entrada secreta a la guarida? Porque yo ni flores. Ya te vale no acordarte. Para entrar, hay que examinar un póster con un vehículo. Uno que nos viene que ni pintado. Bueno, nos acaban de dar la clave para acceder a la guarida secreta. Analizar el póster. Tío, me encanta este peluche de Snorlax. Ya lo he comentado, pero es que es una auténtica maravilla. Hola, tío. Vale, en teoría en el juego original estaba por aquí, ¿no? Bueno, va a ser este póster. Pero está el tipo este del Team Rocket. Mira, peltrafilla, me han encargado de vigilar este cartel. Como veo que te gusta esto de tocar las narices al personal, te vas a enterar. Venga, ¿quieres combate? Vamos contra el primero del Team Rocket. Se va a enterar de lo que es un buen combate. Recluta del Team Rocket te desafía. ¿Un solo Pokémon tan chulo y vienes con un solo Pokémon? Un Raticate, por favor. Te vas a enterar de lo que es una buena piedra. Vamos, Golem. Destroza a este Raticate. Vamos a hacerle terremoto. Triturar, pero que te vas a romper los dientes. No muerdas piedras, anda. Y sufre. Terremoto. ¡Bum! Dios mío, ¿eh? Vibra un poquito el suelo. ¿Te ha gustado? De un solo golpe. Qué buena, Golem. Eres una máquina, tío. Eres una auténtica máquina. Gran Pokémon, ¿eh? ¡Oh! 800 Pokédólares. Vamos a cambiar de Pokémon, que en el último capítulo luchamos bastante con Golem. A este paso se acabará descubriendo el pastel y todo. ¿Qué es que va a enterarse de la ubicación de nuestra guarida? Tengo que avisar al jefe. Anda, el vehículo del póster que nos comentaba el Team Rocket es un cohete. ¡Cómo mola, tío! Vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a poner de primeras a la Kazam. También quiero luchar con Charmeleon. Así que... Yo creo que van a ser los dos Pokémon que más veremos hoy. Charmeleon el problema es que no tiene ataques muy poderosos, entonces no creo que aguante muchos combates. Pero venga. ¡Anda! Parece que había un botón secreto detrás del cartel. A ver qué ocurre al pulsarlo. Se ha producido un fuerte estruendo en algún lugar de esta planta. En teoría estaba a la derecha de las escaleras, ¿no? En el juego original, pero... No sé. Ahora están a la izquierda. Vale, han aparecido aquí. Y el Team Rocket, Jesse y James no se enteran de nada, ¿eh? Entramos tan tranquilos aquí. No se giran, siguen jugando. Y ahora sí que sí, empieza lo bueno. Estamos en la guarida del Team Rocket. No, no, no apartes la vista. Así voy a derrotaros a todos. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Pues no te lo voy a decir cómo he llegado hasta aquí, pero el tema es que te voy a reventar en combate. Tres Pokémon. Vas serio, ¿eh? ¿Qué tienes? Un Koffing. Vale. Eso es pan comido para mí, Alakazam. A ver qué tal se porta Alakazam. Vamos con Shikorayo. En teoría me lo debería de cargar de un solo golpe. Soy muy fuerte, así que Koffing pa' su casa. Súper eficaz. ¡Qué buena Alakazam! Tenemos un equipazo. Cuando tengamos a Charizard, yo no sé, tío. Mi equipo va a ser muy, muy bueno, ¿eh? Ratata. En teoría no debería de darnos ningún problema. No sé si me lo cargaré de un solo golpe. Pero vamos a ver cuánto daño le hago. Sí, Corrayo. ¡Ahí tienes! Ratita. Pues no, no lo ha aguantado. Alakazam haciendo destrozos. Siguiente Pokémon. ¡Otro Ratata! Pues bueno, va a durar lo mismo. Se va a ir rápido para su casa. Y eso que es nivel 29, ¿eh? Alakazam nivel 25. Le tenemos muy, muy bajito de nivel. Pero es una bestia. Hace un daño bestial. Golpe crítico. ¡Hasta luego! Por si acaso, ¿no? Alakazam. Por si acaso, crítico. Bien, 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 bien. ¡Oh, he perdido! 800 Pokédólares. Y vamos a ver qué hay por aquí. Una Pokébol debajo de la mesa. Tres Caramelos Músculo. ¿Caramelos Músculo? Eso igual aumenta el daño, ¿eh? Vamos a echarle un vistazo. Bolsa. Tarro de Caramelos. Caramelos Músculo. Efectivamente, sube el ataque en más uno. Se los voy a dar a Golem. Para hacer más daño con el terremoto. Aquí tienes, Golem. Venga, 88. Te vamos a poner en 90. Otro, otro. Están buenos, ¿eh? Venga, 90 de ataque. Perfecto. Madre mía. Tengo caramelos raros. Se los daré a la Kazam cuando suba el 26. Así directamente nos ponemos al 28. Y estará en la media del equipo. Es que ahora es el que más bajito de nivel tengo, en verdad. Se salva que es una evolución. Vale, necesito una tarjeta, ¿no? O una llave magnética. Para poder abrir las puertas. Es lo que tenemos que buscar ahora mismo. ¿Esta chica qué hace aquí mirando eso? ¿No ves que soy una espía en una misión de infiltración supersecreta? ¿Qué hace un crío como tú en un lugar como este? Así que dice que está infiltrada en el Team Rocket. ¿Es buena? ¿Esto qué es? He venido a acabar con el Team Rocket. He venido a divertirme. Vamos a ser claros. He venido a acabar con el Team Rocket. Je, 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 je. Tienes agallas, muchacho. Me has caído bien. Voy a darte un pequeño obsequio para que te coberdes de mí. Conjunto del Team Rocket. Oh, yo quiero esto. Me lo quiero poner, ¿eh? Si crecieses unos centímetros más, quizá dieras el pego. Porque con lo holgado que te queda... No te preocupes. Me da igual cómo me quede la ropa. ¿Me quede larga o corta? Me da igual, tío. Es el atuendo del Team Rocket. Además, seguramente pueda vestir también a Eevee con el atuendo del Team Rocket. A ver cómo es. Look de Eevee. Vale. ¿Gorra del Team Rocket? Esto va a molar muchísimo. ¿Ropa? ¿Camiseta del Team Rocket? ¿Qué mejor que infiltrarnos con la ropa, no? Del Team Rocket. Y ahora chequio. Sombrero. Igual. Ahí la tenemos. Chaqueta del Team Rocket. Es que mola mucho, tío. Fuera de que son los malos. Es que me encanta la ropa del Team Rocket. Ahí, ahí. Y los zapatos también. Me han dado de todo, ¿no? Calzados también. Anda, son blancos. La bolsa también del Team Rocket. Toma ya. ¿Y qué me falta? Vale, ya hemos cambiado a Eevee. Pues ahí lo teníamos. A ver qué tal nuestro nuevo look. Tío, mola mucho. Mola muchísimo. Venga. Igualmente, quieren combate contra mí. No me salvo aunque lleve la ropa. ¿Crees que puedes infiltrarte en nuestra guarida e irte de rositas? Pues sí. Creo que puedo infiltrarme y derrotaros a todos. Pero ya lo veremos, a ver si lo consigo. Recluta del Team Rocket te desafía un solo Pokémon. Y es un Golbat. Bueno, por lo menos estoy viendo más variedad de Pokémon. No repiten siempre. Pues venga, Lakazam. Mucho cuidado, ¿eh? Que Lakazam tiene muy poca defensa y como me den un golpe mal dado, me pueden mandar a dormir rápidamente. Pero bueno, vamos con Psicorrayo. Somos más rápidos. Y en teoría, fuera de combate. No lo ha aguantado por ser evolución y porque me saca cuatro niveles. Niebla, por suerte, no me hace nada. Simplemente niebla sirve para anular las subidas o bajadas, imagino, de estadísticas. Y ahí lo tenemos, el Psicorrayo. Le dejamos fuera de combate a Golbat. Y más experiencia para Lakazam. Que en cuanto le suba a dribel, dos caramelos raros y subirá al nivel 28. Además no me queda mucho para subir al 26. Arcanine, nivel 27. ¡Venga ya! Más dinerito para mí. Y continuamos. Otro Poké Ball. Cinco Ultra Balls. Vale, mira Charmeleon, se ha quedado ahí. No puedo llegar, Chequio, no puedo llegar. Estas mesas me estorban, ¿qué hago? Ya voy, Charmeleon, ya voy, amigo mío. Te has quedado pillado, colega. Vente. Vale, pues esta planta está completa. No hemos encontrado nada interesante. Así que avancemos. Bueno, que digo que no. Si hemos encontrado el atuendo del Team Rocket, no. Aunque realmente no lo he encontrado, me lo han regalado. Una chica infiltrada. He oído que con el Visor Silve se pueden ver fantasmas. Pues sí. Además, necesitamos ese objeto. Para luego ir a la torre fantasma de Pueblo Lavanda. Vale, me desafía. Y es un himno. Bien, me mola que me saquen Pokémon diferentes. Pero ahí no. Bueno, tengo tinieblas. A ver cuánto le hago con tinieblas. Si corra yo le voy a hacer nada y menos. Probemos con tinieblas y si no cambiamos de Pokémon. A ver cuánto le hago. Cómo mola el efecto de tinieblas, ¿eh? Hypnosis y me duerme. No falla. A dormir a la Kazam. Vale. Voy a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar de Pokémon. Y voy a sacar directamente... Sacamos a Arcanine y le hacemos mordisco. Sí. Veo bien esa jugada. ¡Golpe cabeza! ¡Toma ya! Vale, mordisco. Y te vas para el suelo, himno. ¡No, lo aguanta! ¿Le hago retroceder por lo menos? No, hipnosis. ¡No la falla! Dos hipnosis de dos. De verdad. ¿Se va a poner molesto este Pokémon? Pues seguimos. Mordisco. A ver si no tardo mucho en despertarme. Me gusta dormir, ¿eh? Nos gusta mucho dormir. ¡Psycho rayo! Ojo. Ojo. Que ya me tiene la mitad de la vida prácticamente. ¡Venga, Arcanine! ¡Despierta! ¡Despierta, por favor! ¡Golpe cabeza! Me tiene a dos ataques. A dos psico rayo. Pero ahora se despierta Arcanine. ¡Di que sí! ¡Venga, Arcanine! No, tío. No quiere despertarse. Es un dormilón. ¡ Psico rayo! ¡Ah! De 41 PS es 17. ¡Y madre mía! ¡En serio confuso! Arcanine está entre la espada y la pared. Dormido, confuso, 17 PS. Pero este himno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Vamos, Charmeleon! Es tu momento. A ver qué tal. ¡Golpe cabeza! Lo aguantamos, ¿eh, Charmeleon? Lo aguantamos. ¿Qué dices? Golpe crítico. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Escapado! ¡Furia dragón y a su casa! ¡Venga, hombre! Que ya has hecho un gran destrozo en mi equipo, ¿eh? ¡Madre mía! Dos Pokémon dormidos. Arcanine prácticamente fuera de combate. Me mete un crítico a Charmeleon. Ya está bien, ¿no? ¿Qué tío? ¡Me rindo! Por lo menos este himno me ha gustado, ¿eh? De los Pokémon contra los que hemos luchado ahora mismo, es de los más fuertes que nos hemos encontrado. Al menos por parte del Team Rocket. Vale, quiero esa Pokéball, ¿eh? Esa Pokéball de ahí arriba la quiero. A ver si no me hacen mucho lío. Vale, por lo que estoy viendo es fácil cogerla. Ahora, cuidadito. Se ha quedado Charmeleon atascado. Vale, ya está ahí. Pepita. Para venderla en la tienda. Tengo como cuatro o cinco pepitas, ¿eh? Cuando las venda voy a ser millonario. Y cogemos esta Pokémon. ¡Despertar! En serio, me dan un despertar justo ahora que me ha dormido ese himno, ¿eh? Lo vamos a usar. De hecho, creo que tengo dos despertar. A ver, maleta. No, maleta no. Eh, botiquín. Y aquí tengo que tener el despertar, ¿verdad? Aquí está. Usar. Voy a usar solo el despertar en Alakazam. Sí, porque Arcanine tiene poca vida y tampoco quiero gastar pociones ahora mismo. A ver, vamos por aquí. Y de esta forma agarramos esta Pokéball. ¡Descanso! Para Snorlax. Puede venir bien, ¿eh? A ver aquí qué hacemos. Tenemos que ir obligatoriamente por aquí. Y ahora vamos a observar un poquito. Me puedo tirar. ¿Vale? En teoría sería por aquí. Para no volver al principio. Y ahora, por aquí. Vale, lo hemos hecho muy bien, ¿eh? A ver cómo lo hago ahora. Vale. Por aquí no. Por aquí abajo tiene que ser. Ahí lo tenemos. Vale. Y ahora en teoría por aquí, ¿no? Sí. Así puedo coger esa Pokéball de la izquierda. A ver qué es. Más PP. Vale. Y ahora... No tengo ninguna otra opción más que ir por aquí, ¿eh? Vale. A ver dónde acabamos. Yo creo que abajo a la derecha había más cositas, ¿eh? A ver, voy a meterme por aquí. Ahora lo hacemos así. Y sí, y tengo que llegar a esta parte. ¿Vale? ¿Por aquí? Sí, es por aquí. Ahí lo tenemos. Muy bien, Chequio. Muy bien. Aquí está el ascensor. Pero ahora creo que como no tengo... No lo puedo utilizar, me parece. Parece que hace falta una llave. Ahí lo tenemos. Así que tenemos que subir por las escaleras. Pero por lo menos nos hemos quitado esta planta de encima. Aquí estamos. Más Team Rocket. Y una Pokéball después de este combate. ¿Por qué has venido aquí? Pues he venido para salvar a Cubon. Y porque sois bastante pesados también, ¿eh? Siempre haciendo el mal. Un solo Pokémon. ¡Voltor! Tío, recordaba a Team Rocket que eran más pesados repitiéndome Pokémon. Pero están sacando un montón, ¿eh? Y diferentes. Eso me gusta. Porque así por lo menos me voy enfrentando a Pokémon diferentes. Sí, corra yo. A ver qué tal se porta Voltor. Y me lo aguanta. Rapidez. A ver. Bueno, lo aguantamos bien. Me ha quitado 12 pieces. De otro sí, corra yo fuera. Y se acabó Voltor. ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Estoy a punto, ¿verdad? A ver. Yo creo que un Pokémon más y subimos al 26. ¡Así vamos mal! Vale, ¿qué me escondéis aquí? Una hiperpoción. Pues gracias. ¿En la papelera hay algo? No. Otra Poké Ball. Cinco Super Balls. Y no veo que esté la llave magnética por aquí, ¿eh? ¡Alerta, intrusos! ¡Pero cállate, hombre! Tú a luchar. Y calladita, por favor. Dos Pokémon. Ekans. Vale. ¿Vas a ser el Pokémon que suba a mí a la cazada en el nivel 26? ¿O será el otro? Bueno, Ekans. No da mucha experiencia. Quizá no me suba, ¿eh? Aunque sí es verdad que me saca cuatro niveles y ya solo por eso... Madre mía. A tu casa. Súper eficaz. Y no ha sido un gran adversario para mí a la cazón. Vale, bien. Nivel 26. Así, subiendo estadísticas. A ver cuánto me sube el ataque especial en más cuatro y más uno extra. Increíble, tío. Si es que voy subiendo el ataque especial a una velocidad... ¿Sustituto? ¿Qué dices? ¿En serio, sustituto? Mmm... Le quito Quinético. Sí, olvidar. El sustituto me puede venir bien, ¿eh? Ahí está, sustituto. Muy bien. Y un Arbok. Mmm, la evolución. Igualmente yo creo que le puedo mandar a su casa de un psicorrayo, ¿eh? Ya veremos. Psicorrayo. ¿Lo aguantas, serpiente? Sí, no lo aguantas. Muy bien, Alakazam. Muy bien. Chansey sube al nivel 31. Y Ibi al 34. Alerta, derrota. Está bien, ¿eh? Está bien eso. Alerta, derrota. Bueno, en fin. Aquí no hay nada más, ¿no? Pues me da a mí que no. Me da a mí que no tenemos nada más, tío. ¿La tarjeta no estaba por las mesas o algo así? ¿El ordenador este no lo puedo tocar? No, tío. No me quiero dejar nada, pero yo creo que aquí no hay nada más. Vale, vinimos por esta escalera. Pues vamos a ir por esta. Es el único sitio por el que podemos ir que no hayamos ido. Así que tengo que seguir por aquí. Vale. De este combate no me libro. ¡Aquí estás! Ya nos han avisado los de arriba de la presencia de un mocoso. Se me ha olvidado darle los caramelos raros a Alakazam. Bueno, después de este combate tiene un solo Pokémon. Así que no va a durar mucho. Es un Golbat. Ahora soy más poderoso, ¿eh, Golbat? Igual te dejo fuera de combate de un solo golpe. Que el otro Golbat me aguantó. Pero como subo en 5 mi ataque especial cada vez que subo de nivel... A lo mejor se nota, ¿no? Ya veremos. A ver, ¿lo aguantas, Golbat? Necesito más potencia, pero sí le echo más daño, ¿eh? ¡Mordisco! ¡No me lo creo! ¡Aguántalo! No pasa nada. Es que tiene poca defensa el Alakazam. Ya sabíamos que podía pasar, ¿no? Algo así. ¡Hay que ver! Pobre Alakazam, tío. De un ataque se lo fulminan. Pero te va a vengar su compañero y poderoso... ¡Charmeleon! ¡Furia Dragón! ¡Ahí tienes la furia de 40 dragones! Y te quita, pues, 40 peces. Y como tienes menos, pues, caes en combate. Charmeleon ha ganado 460 puntos de experiencia. ¡Disfrútalos, Charmeleon! ¡Que se acerca Charizard, eh! Poquito a poco se acerca esa gran evolución. No le quedan ya muchos niveles. Golem 32. ¿Qué? ¿He perdido? ¡No! Pues sí, has perdido. Vamos a subir de nivel un poquito a Alakazam. Que le hacen falta esos niveles. Si os soy sincero. Que se nota que estos Pokémon le están sacando nivel. Y ya veis, de un golpe se lo han ventilado. ¿Tarro de caramelo? Sí, aquí está. Usar. Toma, Alakazam. Nivel 27. Y te vamos a poner al mismo nivel que... Que Charmeleon. Más 4 el ataque especial. Ya superamos los 100. Otro nivelito. Y ahora en más 3. Así que me pongo en 104. Y bastante guay. A ver, ahora Pokémon. Vamos a poner en primer lugar a Charmeleon. Que le toca luchar un poquito. Aunque estaría bien tirarme... Alguna super poción. ¿Me quedan? Botiquín. Sí, tengo 4. Usamos una. Nos ponemos a full de vida. Y estamos preparados para luchar. A ver, ¿esto qué es? Pulso Umbrío. Un ataque muy poderoso de tipo siniestro. Buena MT, ¿eh? Sí, señor. Muy buena MT. Otra Pokébola ahí arriba. A ver. Revivir. Y tenemos... Otro pequeño puzzle. A ver, voy por aquí. Vale, a ver. Esa Pokéball la puedo coger ya fácilmente. Es mía. Velocidad X. Tío, Charmeleon se queda atascado en muchos sitios, ¿eh? Ay, el pobre. Quiero ir para allá, pero no puedo. A ver... Ahora yo creo que es por aquí, ¿eh? De acuerdo, y así cojo esta Pokéball. Un caramelo raro. Me lo voy a guardar. Y ahora... Vale, no tengo otra más que ir por aquí, ¿eh? Y tengo que dar toda la vuelta. ¿De verdad me obligan a hacer todo esto? Pues nada, al final me voy a marear tanta vuelta. Ahora tengo que ir... A ver, que controle bien. Vale. Yo creo que es por aquí, ¿no? No, no va a ser por aquí. ¿O sí? ¿O sí? Si es por aquí. Venga, luchar. Por tu propio bien. Deja de meterte en los asuntos del Team Rocket. ¿Pero tú quién eres? ¿Quién eres tú para decirme que no me meta en los asuntos del Team Rocket? ¿Eres un gran jefazo o algo? Yo creo que no, ¿verdad? Pues calladito. Venga, ratata. Pues adelante, Charmeleon. A ver si le prendemos fuego a esta ratita. Asquas le voy a hacer muy poquito. Yo creo que con lo que más daño le puedo hacer es con Furia Dragón. Le hacemos 40 PS, pero es que Asquas, tío. Necesitamos ya golpes más fuertes, ¿eh? Furia Dragón. Ahí tienes la furia de 40 dragones. Y de 2 me lo cargo. Así que repetimos. Muy bien. Venga, a tu casa. Uno menos. Ahora me sacará un Raticate, yo creo. Un Bolton. Bueno. Como todavía no soy Charizard, no tengo tipo volador, así que... En caso de que me haga ataques eléctricos, pues bueno. No son súper eficaces. Igual, Furia Dragón me lo voy a cargar de 2 ataques. No creo que tenga más de 80 PS, es Voltor. Efectivamente. Chirrido, me baja mucho la defensa. Que me da un poquito igual. Porque ataco primero. Ahora me sorprende. Me hace algún ataque con prioridad de turno. Y me quedo un poco... ¿En serio? Yo creo que no, ¿no? No. Atacamos primero. Voltor fuera. Y Charmeleon se le ha marcado. Buen combate, amigo mío. ¿Qué ganas de que seas Charizard? 191. ¿Y ha perdido? Me has machacado. Si es que te tienes que relajar. Estabas muy nervioso con que no me entrometiese por aquí... O por allá. Hay que relajarse, hombre. A ver... ¡Eh! Ahí tenemos a Miaud. ¿Pero cómo han llegado estos tipos aquí? ¿Cómo han llegado antes que yo? Bueno, habrán usado el ascensor, ¿no? ¿Por qué otra cosa? Hiperpoción. Y más PP. Hemos encontrado dos de más PP. Vale. ¿Por qué está protegiendo esa Pokéball? ¿Puedo coger la Pokéball sin luchar? No, no puedo. ¿Cómo dices que el ascensor no funciona? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues claro que no. ¿Cómo que la llave la tengo yo? Vale, así que derrotamos a este tío y podremos usar el ascensor. Venga, vamos a por él. Un Pokémon. Y es un Grimer. Primer Grimer que me saca el Team Rocket. Me sorprende, la verdad. Pero sí, el primer Grimer que nos sacan. Vamos, Charmeleon, ¿eh? Dos Furia Dragón y a su casa. Me estoy quedando sin PP. Sin ataque. Uy, este me aguanta otro. Fortaleza. Se aumenta, censa. Vale, pues le hacemos ascuas. Ascuas para ti. A ver si te gusta el fuegacito, escopitajo. Bien, me lo cargo de dos. Fortaleza. ¿Sigues haciendo fortaleza? Pareces un Metapod. Solo haces fortaleza. Madre mía. Pues nada, Grimer, tú a lo tuyo. Vas a perder el combate sin hacer nada. Bien, bien, bien. Buena, Charmeleon. ¡No! Venga. Trae aquí la llave del ascensor, por favor. Maldición. Pero vas listo si crees que te la voy a dar así como así. No quería llegar a esto, pero me has obligado a tomar medidas drásticas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Allá va! ¿Qué? ¡La ha tirado! Pero será sin vergüenza. A ver qué haces ahora sin la llave, listillo. Sin ella es imposible llegar a donde está el jefe. ¿Te crees que puedes hacerte con ella así de fácil, hombrera? Pero... Me la ha tirado ahí, macho. Que soy bajísimo, tío. Yo no llego ahí, eh. Está muy alto y no alcanzas. ¡Ivy! ¡Ti! ¿La va a coger Ivy? Márcatela, Ivy. Quizás Ivy pueda ayudarte. Venga, Ivy. ¿Vale? Espérate. ¿Vale? ¿No se puede subir aquí arriba o algo? A la caja, a la caja. ¿No puedo subirme, tío? ¿Cómo lo hago entonces? Vale, Ivy puede ayudarme. ¿Por aquí o algo? En plan, puede ir por aquí escalando o algo, no sé. Fijaros, ahí tenemos al Kyobon. ¡Y está Giovanni! ¡Dios! ¡Qué épica la escena, eh! Vale, tenemos que conseguir que Ivy llegue hasta ahí. Y yo creo que es por aquí, eh. Si tuviese algo sobre lo que subirse, tal vez podría llegar desde aquí. Hay cajas, eh. Busca algo que pueda servirte. O la mesa, incluso. Eh, vale, esto no va a ser... Una caja, ¿no? La caja es tan pesada que no consigues cogerla, para cambiarla de sitio. ¿La silla? Parece que podría usar esta silla como apoyo. Sí, pues la silla. Aunque tiene ruedas, eh. Subirse aquí... Es golpe asegurado. Uno, dos y... ¡Ale, hop! ¡Viviz! Y ya nos hemos colado en... El sistema de ventilación, ¿no? Ahí lo tenemos. ¡Qué buena, Ivy! Ayuda a tu compañero a recuperar la llave que el recluta ha lanzado por los aires. ¿Y cómo lo hacemos ahora? ¡Oh, cómo mola esto! ¡Soy Ivy! Vale, igual hay objetos por aquí, eh. No, no hay nada. Pues vamos despacito. Eh, ¿por qué no puedo ir para abajo? No puedo. ¡Hala, hala! Vale, tengo que salir por aquí. De acuerdo, ya lo he entendido. Y ahora con cuidadito... Madre mía. La parte clave. Voy levitando. ¿En serio? En fin. Y ahora cojo esto. ¡Has conseguido la llave ascensor! ¿Eh? ¿Qué ha sido ese ruido? Yo también lo he oído. ¿No será un intruso? ¡Viii! Bah, solo son las tripas de Meowth. ¡Menudo susto! Ivy, con lo rota que está, podría tirarse ahora a la sala de Giovanni y cargárselos a todos, eh. Pero bueno. Vamos a volver con Chiquio. Que tengo que ir por el mismo camino. ¿O puedo saltar en plan épico? Sí, hemos saltado. Y ya estaría. Muy buena, Ivy. La verdad que has hecho un gran trabajo. Y aquí estamos. Vamos allá. A por la parte final de la guarida. Tendré que ir a la planta 3, ¿no? Bien, bien, bien. Esto se pone interesante. Voy a coger esta Pokémon. Y es un Elixir. Me tendré que cargar primero a estos. A ver. Pero si tú eres el mocoso del Monte Moon. ¿Se puede saber qué pintas aquí? He venido a rescatar a Kyogun. Quiero unirme a vosotros. No, no, no. Con la verdad por delante. ¿Estás aquí por ese Pokémon de poca monta? Ja, pues llegas tarde. Ya se lo hemos dado al jefe. Que sepas que no vamos a dejar que te acerques ni un milímetro más al jefe. Vas a pagárnoslas por lo del fósil, niñato. Combate contra Jesse y James. Vamos a dar el 200%, ¿eh? ¿Cuántos Pokémon tienen? Arbok. Y Wizzing. Pues vamos con Charmeleon y Chansey. A la Kazan vendría bestial en este combate. Vale, solo tenéis esos dos Pokémon. De acuerdo. Vamos con Furia Dragón. Y nos vamos a encargar de Wizzing. Primero Wizzing y luego vamos a por la serpiente. Movimiento sísmico. A Wizzing. Puya nociva. ¿Cuánto me hace? ¡Madre mía! De un golpe crítico. Venga ya. Venga ya. ¡Qué suerte! Bueno, Furia Dragón. A ver cuánto le hago. No mucho. Residuos. ¡Madre mía! ¡Y me envenena! Me mete un crítico. Me envenena con residuos. ¿Qué será lo siguiente, tío? Increíble. Vale, nos ponemos serios, ¿eh? Vamos con Golem. Tengo el equipo ultra destruido, ¿no? De haber luchado contra todos los del Team Rocket. Pero lo bueno de Golem es que al ser un combate doble, mi Avalancha les da a los dos, ¿eh? Estoy envenenado. Debería de cambiar de Pokémon. Y vamos a cambiar a Eevee. ¡Vamos, Eevee! Y hacemos Avalancha. O Terremoto. No, Terremoto no. Está Wizzing. Vamos con Avalancha. Allá voy. A ver si les hago retroceder. Al combate, Eevee. Uy, Anociva. Es más rápido que Golem. ¿Cuánto me haces? Me quita bastante. Avalancha. ¡Ahí se viene! A los dos. A ver si hago retroceder a Wizzing, por lo menos. No. No le echo retroceder. Residuos. Dios mío. Y me envenenan, pero tío. ¿Qué te pasa? ¡Guau! No para de envenenarme. Vamos a hacer vapodrenaje. Nuestro Absorbealmas a la serpiente. Y hacemos... Ah, que me autodestruyo. Verás tú dónde acaban. No, vamos con Avalancha. Avalancha de nuevo. A ver si es suficiente este Absorbealmas. Para curarlos un poquito. No me voy a curar mucho. De 38 en 53. Triturar. Triturar. Vale. Perfecto. Me ha bajado la defensa. Avalancha. Vamos. Acaba con la serpiente. ¡Sí! Y haz de retroceder a Wizzing y te la marcas. Wizzing. 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 ¿Retrocedes? Di que sí. Di que sí. Di que sí. Wizzing. Venga. Vamos. No. No ha retrocedido. Este Wizzing, tío. ¿Qué le pasa? Ah. Vale. Por lo menos... Ganamos el combate, ¿eh? Pero... Madre mía. ¿Cómo acaba Eevee? Me voy a curar un poquito. No mucho. Pero un poquito sí. Y... Vamos a hacer Avalancha. Espero que no aguante el... Vapodrenaje, ¿eh? No lo aguantas, ¿verdad? ¡Qué despacito le ha bajado la vida! Vale. Ganamos el combate. No me mata el veneno, por lo menos. Y ha estado bien. Ha estado bien. Me han envenenado dos Pokémon. Me han hecho un crítico a Chansey cargándoselo de una. Pero hemos ganado nosotros. Eres un mocoso insoportable. Pero sí tenía claro que esta vez iba a ganar. Tres mil Pokédólares. ¡Oh, qué rabia me da! No vayas de sobrado por la vida solo porque tus Pokémon sean un poquito más fuertes. Eso, eso. Menuda injusticia. Hacerle eso a dos adultos no tiene nombre. Te vamos a dar una lección que no olvidarás. ¡Ebby! ¡El Team Rocket despega de nuevo! Y ahora me tengo que enfrentar a Giovanni. ¿Pero cómo tengo mi equipo? Tenemos que... ¡Madre mía! ¡Dios! Se nota que hemos estado luchando un montón, ¿no? Dos Pokémon envenenados. Dios, Dios, Dios. Vale. Vamos a curarnos el envenenamiento. Botiquín. Antídoto. Tengo un antídoto. Que lo voy a usar en Eevee. Y tengo un cura total, ¿verdad? O la galleta yantra... Creo que me curaba estados, ¿puede ser? Sí. ¡Perfecto! Ahí está. Vamos a gastar algunas pociones. Tampoco quiero gastar muchas, así que usaré una super poción en Charmeleon. Vale. Y una super poción en Alakazam. Y ya está. No voy a gastar más. Lo dejamos así. Vamos a empezar el combate con... Con Alakazam. De acuerdo. Tenemos a Golem. Prácticamente a full de vida. Y a ver qué pasa aquí. Ahí está el Sil. Para ver fantasmas. Basta con echarle un ojo a ese visor Sil para percatarse. Sil PSA dispone de la tecnología necesaria para desarrollar herramientas que serán de gran utilidad para los fines del Team Rocket. ¿Un dispositivo que revela cosas invisibles? Tiene toda la pinta de ser un juguetito inútil. No obstante. Tienes mi permiso para proceder con el plan. Infíltrate en Sil PSA y acte con el control de la compañía. A la hor... ¿Eh? Así que este tipo se quería infiltrar. ¿Qué hace aquí este crío? No me parece de recibo estar ahí plantado. Escuchando a hurtadillas nuestra conversación. Soy Atlas, comandante del Team Rocket. Y no pienso tener contemplaciones contigo. Por muy renacuajo que seas. Venga. ¿Quieres que nos pongamos serios? Vamos a ponernos serios. Dos Pokémon. Within. De acuerdo. Pues vamos con Alakazam. A ver, ¿qué tal? Pues bien, ¿cómo va a ir? Le hacemos... Voy a hacer sustituto. A ver, ¿qué me hace él? Sustituto. Pulso Umbrio. ¡Madre mía! Me destruye con eso, ¿eh? Hombre, que si me destruye tiene un solo ataque. Aunque Within es un Pokémon muy bueno en defensa, pero malo en defensa especial. Yo creo que de un psico rayo puedo cargármelo. Si no me lo cargo me mata el de un golpe, ¿eh? Venga, Alakazam. Ah, lo ha aguantado, tío. No me lo creo. Por la diferencia de nivel. Pulso Umbrio. No pasa nada, Alakazam. Ya subirás esos niveles que te hacen falta. Cinco niveles me saca lo justo para haberle matado de un solo golpe. O si llego a tener psíquico también. Venga, vamos con Charmeleon. Hay que ganar a este comandante. Que luego nos faltará Giovanni, ¿no? Vale, a ver. A este me lo cargo de... Un ascuas, yo creo. A ver, el escupitajo de fuego. Venga, Alakazam. Le hemos vengado muy buena, Charmeleon. A dormir. ¿Qué más tienes? Nivel 29. Muy buena. Y tienes un Golbat. Venga. En teoría... Deberíamos de ganarle, ¿eh? Con Charmeleon. Me saca cuatro niveles. Vamos a hacerle... Es que Furia Dragón 40 PS no va a ser nada. Pero con Ascuas... Yo creo que le voy a quitar menos todavía. Triturar, Dios mío. Me hace mucho daño. Es que necesito ataques mejores. Ha sido un golpe crítico y le he quitado eso. Guau. Furia Dragón. Triturar. No me hagas crítico otra vez. 12 de vida. Vale. Le dejamos tocado por lo menos. Y seguramente me haga triturar de nuevo. Así que vamos a sacar a Golem. Que no me va a hacer casi daño. Y yo me lo cargo de una avalancha. De hecho me lo cargo de una, aunque esté full de vida, yo creo. Venga, Golem. Triturar. Que te vas a romper los dientes. Vale. Y ahora... ¡Avalancha! ¡Tajo aéreo! ¿En serio? No me haces nada. No fallamos y Golem revienta el combate. Muy buena. El caso es, ¿tendré que luchar contra Giovanni sin curarme ni nada? Estoy muy tocado, ¿eh? Estoy muy, muy tocado. Menudo batacazo. Perdóneme, jefe. Le he fallado. Que un simple crío haya podido vencerme. Bueno, que ya viene Giovanni. Que ya viene. A ver, mis Pokémon. Dios mío, estoy muy destruido. Mover. Y tampoco tengo tantas curas, ¿eh? Vale. Este combate se lo va a tener que marcar Golem. Voy a usar la super poción que me queda en Golem. Y tiramos hacia adelante, ¿eh? Sin mirar atrás. ¡Allá vamos! A por Giovanni. ¿Qué tal, pequeñín? He venido a salvarte. Estoy impresionado, muchacho. Has conseguido derrotar a Atlas, ni más ni menos. Hay que tener valor para llegar hasta aquí. El objetivo del Team Rocket es hacerse con Pokémon de todo el mundo y usarlos para financiar toda suerte de planes malvados. Y yo soy su líder, ¡Giovanni! ¿Cómo dices? ¿Qué quieres que libera a Cubon? Ja, 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 ja. No me digas que eso es lo único que te ha traído hasta nuestra guarida. ¿Tienes agallas? Me has caído bien, joven. No obstante, si piensas y te ponerte en nuestro camino, tendrás que vértelas conmigo. Combate serio. Combate contra el mismísimo Giovanni. Dos Pokémon. Nada más, me sorprende. Pero venga, vamos allá. Persian, su gatito, ¡cómo no! El gatito que siempre acaricia. Y vamos a por él. Nivel 35, ojo que me saca tres niveles. Voy a poner trampas rocas para hacer daño a su segundo Pokémon. Cuchillada, no me debería hacer mucho. Un ataque tipo normal, nueve PS. Sin problemas, le ponemos las trampas rocas. Ahí está. Y yo creo que de un terremoto. Le puedo hacer graves daños, ¿eh? Otra cuchillada. Golpe crítico. Pues aquí se viene el terremoto. ¡Vamos, Golem! De dos me lo cargo. Muy bien. Muy, muy bien. Repite con la cuchillada. Esta vez no es crítica. Y este persian está fuera de combate. Venga, tu segundo Pokémon es un Raijorn. De acuerdo, seguimos. Se va a hacer poquito daño con las piedras. Pero bueno, menos es nada. Terremoto. Y es súper eficaz. Me lo puedo cargar de una, ¿eh? Ahí se viene. Uh, aguanta por poquito. Taladradora. A 20. Dios mío, Golem resistiendo como un auténtico titán. Y ha llegado el momento. Del gran terremoto. ¡Vamos, Golem! Acaba el combate contra Kiopani. ¡Bum! ¡Sí! ¡Qué buen amigo mío! ¡Qué gran Pokémon tenemos, tío! Nivel 33. Ahí está. Y Arcan en nivel 28. ¿Qué? ¡Esto es imposible! ¿Cómo he podido perder yo contra un simple niño? Está bien. Haz lo que te plazca con Cubon. Y acepta esto como disculpa por haberte subestimado por ser un niño. Y me ha entregado el visor Sylph. Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado. Pero no creo que seas capaz de entender jamás mis pretensiones. Así que, solo por esta vez, te dejaré marchar. Espero que nos volvamos a ver las caras en combate. Tranquilo, Giovanni. Nos la veremos. ¡Cubon ha regresado a Pueblo Lavanda! Puede que el visor Sylph te ayude a revelar la verdadera forma de los fantasmas. Vale, ahí lo tenemos. Y ahora el despacho es nuestro. Vale, chicos. Pues después de haber vencido al gran Giovanni y a todo el Team Rocket, dejaremos este vídeo por aquí. Ha sido un vídeo muy largo. Dejad un buen me gusta para apoyar Pokémon Let's Go Weevee. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.